La impresión es que tenemos un equipo técnico muy potente que ayuda a nosotros a restaurar desde el equipo de salud. Sí, tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado especial. Por ahí, seguramente, en su alegría, se van a divertir. Ojalá que fuera chico también, por supuesto, porque también es chico.